¿Qué tal amigos? Soy el inspector y en esta ocasión les presentaré a ustedes nuevamente el bache en el techo. Y es que anteriormente les presentamos a ustedes el peligro inminente que se vive en Periférico Norte. Es el puente que lleva a un famoso restaurante y un rodeo. En este lugar las condiciones de este puente son deplorables y peligrosas. Pero lo inaudito del asunto es que a pesar de que lo reportamos no vinieron a repararlo y cada vez se encuentran en peores condiciones. ¿Cómo ves inspector? Un bache en el techo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el bache en el puente? Pues ya está muy peligroso, ¿no? Cada vez está peor. Ya las maderas si las alcanzan a ver pues ya están muy viejas ya. En cualquier momento yo creo que ya se van a caer. Imagínense ustedes todos esos vehículos que se encuentran sobre él. ¿No se imaginan que abajo hay un bache en el techo? ¿Cómo la ves? Por ejemplo vean este polín en el interior de este hoyo. Está partido y en cualquier momento podría caer encima de algún automóvil o peor aún motociclista. ¿Cómo lo ven? Que ya lo arreglen por favor. Que ya que lo tapen. Que ya que lo tapen. Pues bueno ya vieron ustedes. Invitamos a las autoridades a venir al puente de San Andrés y reparar esto de inmediato. Soy el inspector. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!